...un tipo imparcial que se transmite por las redes sociales de México para el Mundo a través del portal tv-morelos.com Esto es una emisión más de Diario Puntual que con el apoyo profesional de sus corresponsales en el Estado de México Distrito Federal, Morelos, Guerrero, Puebla y Jalisco hacen posible que la información sea de primera mano y tu denuncia sea escuchada y apoyada por las instancias correspondientes Esto es posible en Radio Puntual, periodismo de tesis ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Ya estamos aquí en este programa de Radio Puntual de México para el Mundo El día de hoy empezamos un poquito tarde un poquito tarde porque recuerden, les recordamos a todos los cibernautas que hoy fue el día esperado para muchos morelenses fue el día de la marcha por la paz y la seguridad Les saludo con gusto a mi amigo y compañero Luis Roberto Hola, buenas tardes, muy buenas tardes también al auditorio y a todos los que nos acompañan en este Radio Puntual de México para el Mundo y así es, iniciamos un poco tarde pero ya todo tiene su fecha y el día de hoy pues la marcha por la seguridad y sobre todo pues la salida del gobernador Graco Ramírez por incumplir en estos 18 meses de inseguridad que se han dado en el estado de Morelos y salieron pues cerca, entre 10 y 20 mil de 20 mil personas está hablando que salieron de los diferentes municipios a marchar por el centro de la ciudad para exigir seguridad y sobre todo pues exigir la salida del mandatario estatal Graco Ramírez Garrido pero más adelante tendremos todos los detalles y la crónica de lo que sucedió el día de hoy en esta marcha de los ciudadanos Oye, pero dicen que no hay plazo que no se cumpla o más bien fecha que no se cumpla ni plazo, que no se llegue, ¿verdad? Pues finalmente esos morelenses, como dices tú, el día de hoy los vimos desahogarse, los vimos todos molestos pues diciendo palabras antisonantes, bueno en contra del gobernador Graco Ramírez pero ya está aquí también mi compañero Víctor Carrillo Sí, me voy a presentar, aquí también me siento cuando me presentan Hola amigos, soy Víctor Carrillo Sí, como no estaba, vale decir, bueno ¿dónde está? ¿Dónde está Víctor Carrillo? Sí, es que andaba corretiendo también a lo de la marcha Estoy corretiendo la marcha y las fotos que vamos a sacar en un momento a las redes sociales, pues así es, no hay plazo que no se cumpla y la sociedad ya cumplió Esperaron a que el gobernador tomara las riendas ya de esta administración que ya son más de 180 días que había prometido él corregir este error de la inseguridad y bueno, ni con Capela, ni con Santa, ni con Juana, ni con Chana se ha arreglado esto y sigue Sabemos que en las últimas fechas tenía la intención de corregir esto pero bueno, ojalá si le va bien a Morelos, le va bien a todos pero la gente ya salió la gente ya se prendió y sabes lo que más me llama la atención Griselda y Luis Roberto es que gente de todas las edades de todas las etnias de todas las regiones de todo afuera en las calles sin importarles el sol sin importarles las altas temperaturas que pueden afectar la salud de las cuentas de la tercera edad yo creo que el gobernador tiene que hacer un acto de conciencia y ver en qué está fallando qué es lo que está pasando qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer se puede corregir o tiene que dar las gracias Mira, yo creo que es importante aquí señalar que efectivamente nosotros nos dimos cuenta porque pasó aquí por la avenida la calle Hidalgo donde se encuentran prácticamente las oficinas de diario puntual y no vimos prácticamente líderes como decías hace un momento Luis casi no iban líderes lo que sí me llamó la atención que iban a ir algunos cínicos o sea que no tienen vergüenza porque han estado también en el gobierno y tampoco han hecho nada o sea, entonces como el diputado Luis Miguel Ramírez quien dijo que ha traído varios millones de pesos aquí a Morelos y que en escuelas y que para, no sé bueno, repartidos en varias cuestiones que no hemos visto, no se palpan sin embargo, bueno iba en la marcha junto con Germán Castañón quien fue también dirigente de Acción Nacional en el Estado y que también pasó de noche porque tampoco hizo nada y se la llevó de a muertito y el ex candidato a gobernador Adrián Rivera Pérez también iba ahí con ellos ajá, iba Adrián ah, pero también hay otro revoltoso el tal Tayaps Antonio Tayaps también funcionario de que brinca de un lado para otro y que también o sea tiene la corrupción también en la frente y ellos iban gritando por lo digo no tienen vergüenza son cínicos o sea que se puede esperar la gente también los ciudadanos con gente como ellos pero el hecho de que vaya algunos políticos participaran algunos políticos de algunos partidos no quiere decir que esto pues fue algo como decía el gobernador una venganza política o que era 100% partidista porque yo comentaba que no vi líderes del PAN o del PRI en el aspecto de estos líderes que acarrean que manipulan a su gente para que vayan a los actos políticos y sociales vimos mucha gente sí de la ciudadanía pero también pues vimos algunos pocos como estos cínicos de los que hablas de los dirigentes de algunos partidos políticos ex diputados y ex todo que también asomaron la cabeza y se unieron a los contingentes pretendiendo hacerlo esto pues político así es y bueno vimos también este con lamentable tristeza muchísima gente mucha desesperación mucho enojo mucha ira en la misma sociedad este vimos a grupos como estos campesinos bueno hasta las mismas de la asociación de tenistas del estado bueno deportistas sí vimos a gente del campo vimos a gente del transporte vimos motociclistas que fueron los primeros que pasaron transportistas roteros sí sí o sea vimos de todos los sectores sí y la gente no paraba o sea no sabemos pues cuántos vienen o sea seguía seguía yo creo que fue insuficiente la plancha del Zócalo de aquí del Zócalo de Cornavaca sí porque eran bueno gentes que pasaban y pasaban y pasaban pues si se quiso hacer política yo creo que se les salió de las manos porque fue una marcha social si se pretendieron manipularla políticamente se les fue de las manos sí y hubo mucha participación de la sociedad civil de la verdadera sociedad civil no de esos que también también hay que decirlo también de estas organizaciones patito que nada más andan buscando chamba y que están pues de alguna manera con un rencor al gobierno del estado también anduvieron asomando la cabeza así es eran enfermeras médicos bueno hasta compañeros de la prensa una asociación que por ahí marchó también una nueva asociación una nueva asociación la de los abuelitos el periodista abuelitos entonces es bueno es bueno porque hay libertad de expresión tenemos toda libertad de expresión aquí en México por eso lucharon nuestros antepasados para eso precisamente para no callarnos porque dicen que un pueblo callado pues nunca se ha escuchado como decían hace un momento en la marcha vamos a poner un poquito de audio de lo que venía gritando la gente los diferentes grupos sociales ¿ya está listo? Luis Roberto Rodríguez ¿ya está listo el audio? ya está listo amigo el audio Queremos seguridad ¡Fuera blanco! 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 ¡Fuera Graco! ¡Fuera Graco! ¡Fuera Graco! ¡Fuera Graco! Pues esto fue parte de lo que escuchamos a lo largo de, ¿qué será? Más de dos horas, ¿no? Porque hubo dos contingentes, uno que salió del Calvario hacia el Zócalo de Cuernavaca, pasando por la calle Hidalgo, a unos metros, donde está aquí nuestras oficinas de radio puntual, y también otro contingente que salió de la Glorieta de las Palmas hacia el centro también. Así es que ya no logramos, bueno, ya no lo pudimos esperarlo porque tenemos que venirnos aquí a pasar esta información. Y eso fue algo de lo que, las consignas que venían señalando los ciudadanos que participaron en esta marcha, y bueno, los dos principales objetivos, uno era obviamente seguridad, y dos, se consolidó la solicitud de pedir que la salida del gobernador Graco Ramírez. Oye Luis, pero Víctor, no estaba tan... Cuando necesitaba la gente entre los mismos grupos sociales en el Calvario y en el otro punto de acá abajo de las Palmas, la gente estaba desconcertada, no sabía si iba a la marcha en contra del gobernador, o iba nada más a pedir por la seguridad y la no violencia, ¿no? Entonces, creo que lo que vimos hoy fue que quieren la cabeza del gobernador de Morelos, Graco Ramírez. Exactamente, es lo que... yo creo que les ganó más el... La ira, el coraje. La ira, el coraje y la... pues la inseguridad, ¿no? Fíjate que... Rebasó esto y... porque ya no pidieron seguridad, ya no pedían seguridad, ya pedían la cabeza del gobernador. Que se fuera a Tabasco, ¿no? Con el peje, y que fuera a Graco, que un pueblo callado nunca se ha escuchado. Bueno, muchísimas porras que llevaban ahí, ¿no? Cada quien, cada grupo llevaba su porra. Pero aquí lo interesante es, este... No sé, el día de mañana veremos la actitud del gobierno de la Nueva Visión. Porque hoy fue un día clave, un día clave para... pues para el mismo gobierno, el mismo Graco Ramírez, el mismo Jorge Meseguer, todo el gabinete que conforma, pues, el gobierno actual aquí en Morelos, ¿no? Yo creo que después de esto no puede decir que hay una revancha política, ¿no? Yo creo que sí debe... Él tiene que abrir los ojos, yo creo que el gobernador tiene que abrir los ojos. Un abrazo a los ciudadanos y bajarse también de su nube. Y decía él hoy en su discurso, en un discurso referiéndose a la marcha, que él, que no quería alborotar las mareas, que quería la reconciliación, pero lamentablemente se da esto, ya está avanzado, pues, este problema, ¿no? Pero muchos no marcharon como los empresarios, ¿eh? Exactamente, no marcharon mucho. Los empresarios visibles. Así es. Son los que se dan, los que salen a los medios de comunicación. Los estudiantes que salen a los medios de comunicación. Todos aquellos que están pegados al gobierno, hay que decirlo, o que tienen una relación con el gobierno. Todas las cámaras no estuvieron. Ni la Canaco, ni la Canacope, ni Coparmex, ni Canacintra, hay que decirlo. Bueno, yo vi hace un momento en el Facebook que este Alejandro Escobar estaba invitando, el presidente Canacintra, a que se unieran a la marcha a las cuatro de la tarde. Yo dije, bueno, a ver, espérame tantito, ¿qué se va a politizar esto o qué rollo? Porque dijeron que nadie iba a manifestar esto, ¿no? Sin embargo, él estaba invitando, estaba haciendo una invitación en las redes sociales a que acudieran los ciudadanos, a que ya era hora de que estuviéramos callados y de que teníamos que expresar nuestro punto de vista y nuestra opinión. Entonces, lo importante es que el gobernador reconsidere su actitud. Creo que en los últimos días lo ha estado reconsiderando, ha estado más conciliador, ha estado, pues, de alguna manera también desesperado, ¿no? Estamos realizando eventos para demostrar que él sí está trabajando y que sí ha cumplido con respecto a la inseguridad, ¿no? Pero yo creo que es... todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. No digo que tiene año y medio el gobernador y todavía puede cambiar esta actitud de soberbia, esta actitud de alejamiento de parte de los funcionarios públicos de su gobierno y si no les funciona, también sacarlos, ¿no? Ayer escuchábamos y aquí mismo que... La denuncia. La denuncia de los transportistas. Además del problema de la inseguridad, hay mucho enojo y encono con la administración de Graco Ramírez en todos los ámbitos. Yo hablaba desde el otro día aquí que esto viene desde que asumió el gobierno porque él acordó espacios con la gente que le ayudó a ganar el poder y también los traicionó. Así es. Y eso, como quiera, genera rencor entre la sociedad y sumado a un gabinete frívolo que no atiende a la gente y que están ganando buenos recursos sin hacer nada. Nosotros conocemos muchos funcionarios de ahí que no hacen nada y que están cobrando bastante. Y personas que no tienen la capacidad como la particular o no sé qué sea, secretaria privada o no sé qué de Jorge Meseguer, no recuerdo el nombre, ¿Denise? Denise. Denise, pero no recuerdo su apellido, que siempre están los cafés sentadas y no hacen nada, pero eso sí está cobrando. Era de las personas que hacían su relajo, que se aventaba, que se desmayaba, que gritaba en gobiernos anteriores para exigir supuestamente sus derechos. Sin embargo, el día de hoy la vemos ahí en los cafés nada más, pero a eso sí, cobrando, no pierde su tiempo esta persona. Y bueno, también fíjate que… Y bueno, y hay que también decir que había de todas… las mantas había de todos colores y de todos sabores, ¿no? Sí, esa era de los indígenas, de los campesinos, de los campesinos, también había algunas que pedían el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, una que decía, auxilio Peña Nieto, sálvanos del graco inútil, ¿no? O este… pues, Enrique Peña nos dejaste solos, ¿no? A los morelenses. Y otra que donde pedían la salida de Morales Barut. También la de Morales Barut. También la de Morales Barut pedía. Otra. Una que manda de Diego Puntal, Mauricio, auxilio Peña Nieto, sálvanos, graco es inútil. Es la que leímos. Es la que estábamos. Entonces, había otra que decía, senadores, por favor, tómenlos en cuenta al estado de Morelos. Dije, bueno, pues si los senadores también ni siquiera andan por aquí, o sea, ni los senadores ni los diputados federales. Si están los diputados locales con trabajos, pero están ahí sentados, tampoco hacen nada. Entonces, ¿cómo quieren? O sea, la verdad que Morelos está solo. Y otra que decía, Morelense despierta, fuera graco, fuera graco, por inepto, mercenario, bocón, corrupto, mandilón y chillón. Pero había una muy buena también, de que una que tú le tomaste el último, que Morelos, que solamente asaltan. Yo te la comento. Sí, entonces, sí había ahí, pues un buen de Coencio Luis, de mantas, de sabores y diferentes colores. Pero también les quiero comentar que antes de esta marcha, sí, se inauguró la unidad contra el secuestro en Morelos, ¿no? Sí, exactamente. 180 millones, yo no sé, no nos permitieron la entrada a ver la tecnología porque según era estrategia, nadie tiene que meterse ahí a ver las computadoras ni las cámaras. Nada, nada. Pero dicen que son 180 millones de pesos lo que se invirtió ahí. Pues mira, ojalá que con esto se solucione el problema, pero dicen que el SAR antisecuestros en el país, Renato Sales y el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu inauguraron este mediodía la unidad especializada de combate al secuestro a unas horas de que la marcha contra la inseguridad pública, secuestros y los crímenes violentos. El gobernador perradista dijo que hace cuatro meses el delito de secuestro afectaba a la ciudadanía morelense, pero actualmente hay una baja sensible. En el evento, el empresario Eli Montejo, privado de su libertad a principios de este año, reclamó al gobernador porque dijo su petición de audiencia ni fue atendido, Graco ofreció una disculpa. A su vez, la activista Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, reconoció el esfuerzo de las autoridades estatales y federales para atender el problema del secuestro en Morelos. Sin embargo, dijo que se deben revisar las cifras sobre la posible disminución del flagelo en el Estado, ya que los números de la organización ubican a la entidad entre los primeros lugares junto con el Estado de México. Pues sí, es como yo comentaba que en dos segundos le dio al traste al evento de Graco Ramel. Les cayó la boca. Yo creo que querían que pues hablara y los alabara por esta nueva oficina Unidad Antisecuestros y les dijo, yo no concuerdo con esta cifra, señor fiscal Rodrigo Dorantes, nosotros tenemos cifras de nuestra organización y Morelos se ubica en los primeros lugares. Yo no concuerdo en el hecho de que se esté bajando hasta un 50% el secuestro en Morelos y pues les cayó la boca ahí. No le gustó mucho al gobernador lo que dijo Isabel Miranda de Wallace, le dijo que no eran cifras alegres, Isabel, son cifras del esfuerzo. Así es, pero bueno, también el gobernador del Estado, él ya estaba anunciando en vísperas de esta marcha sobre la llegada, la visita de Renato Sales, precisamente aquí a Morelos en donde pues también se llevó a cabo la inauguración de este centro de inteligencia y ahí en su discurso ya se le oía pues un tono de reconciliación, dice él, decía mi obligación frente a la tormenta es no perder el timón, no producir más tormenta, yo quiero reconciliación y paz en Morelos, a eso he convocado, pero habrá reconciliación, pero habrá paz y reconciliación, dijo. Yo no quiero igual que ustedes que haya más secuestros, yo no quiero igual que ustedes que haya más víctimas y si lo quieren ustedes y lo quiero, yo lo vamos a lograr. Hubo momentos en que la sociedad exigía pero la autoridad no quería, momentos en que los gobiernos dicen que quieren y la sociedad no los entiende. Yo espero que todos ustedes entiendan que aquí hay sociedad y gobierno que queremos hacer las cosas bien, como ves, en referencia a la marcha. Yo a lo mejor, yo no dudo que él no quiera ya, porque también no le conviene que haya tanto tipo de violencia aquí en Morelos, yo creo que nadie desea para nadie lo peor, como recientemente que te platicé del caso de una amiga que secuestraron a su papá, me dice Gris, yo no se lo deseo a nadie, no pues yo creo que no, yo creo que ni a tu peor enemigo le deseas que le pase algo malo, porque al final de cuentas somos todos seres humanos y todos sentimos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que el gobernador tiene la buena intención, porque sí tuviste mucha actividad en este mes que pasó. Ya encontré la foto. Y lo que decía también Isabel Miranda de Wallace, lo que decía, es que ahí le dijo a Capella y al gobernador que hay que decir las cosas con verdad, hay que reconocer que la inseguridad está rebasada en Morelos, así se los dijo, no hay que decir mentiras, hay que reconocer, señor gobernador, hay que reconocer, reconocer a Alberto Capella y decirle la verdad a la gente, reconocer que hay inseguridad, porque el decir mentiras les va a provocar encono y enojo y eso es lo que está sucediendo. Ah sí, precisamente, a ver Víctor. Ya no, ya tu foto. Dice Morelos, seguro, seguro te asaltan, seguro te secuestran, seguro te matan, seguro te cobran en piso, seguro, la nueva ambición. Esa es la referencia al programa Morelos seguro, del gobierno. ¿Sabes qué me...? Bueno, mira, está muy bien que la gente se manifieste, pero la verdad cada palero y cada chilero que iba ahí, que han vivido del presupuesto y hoy como ya se les movió y ya se les cayó también en su movida, que hablando también próximamente les tengo un chisme, sí. Ah, pues ya me está sacando la manta, ya está sacando ahí la manta, este, producción y yo también ya subí las fotos, estas fotos las quiero hacer con dedicatoria al compañero de prensa Villalobos, a ver si puede ver bien, ¿cómo se llama? Adán Villalobos. Pablo Rubén Villalobos. Dice que según la autoridad, eran 800 gentes, hermano, así como dicen en el gremio, hermano mío, ves mal, ves lo que te conviene y te lo digo, ¿cómo 800 gentes? ¿Qué te pasa, Pablo? No seas palero. Está bien que su medio tenga bastante publicidad por parte del gobierno, pero hasta eso hay que ser decentes, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, porque te ves, pues, súper vendido, ¿no? No, y tienes que tener dignidad al final de cuentas, ¿no? O sea, yo creo que aparte, digo, no fuimos tú ni él ni yo nada más a la marcha, hubo muchísimos compañeros de la prensa, ¿no? Que estuvieron ahí presentes y que todos vimos, o sea, porque estaba nuestro compañero René Gonsen también, que digo, más o menos, ¿cuánto le calculas? ¿Unos 10 mil? Sí, porque no dejaba de pasar la gente, de verdad, fue algo impresionante. Y lo volvemos a decir, hubo muchos ciudadanos, muchos ciudadanos, pero también hubo quien le quiso sacar raja política y los paneros, como dice Víctor, ¿no? Los panistas y los priistas, que iban ahí, iban metidos. Ahí va también, iba Oscar Cano, ¿no lo viste? Ah, sí, el Toby, el Toby. Mira, no les queda. Mira, yo al Toby lo quiero mucho y se lo digo en estos micrófonos, me cae muy bien el chavo, pero ya estuvo en el poder, ya la tuvieron 12 años y no hicieron ni madres. Ah, no hicieron nada, ¿cómo no? Se llevaron el dinero nada más. Ah, sí, se llevaron el dinero, ¿no? Pero, o sea, no, no, no les queda, ¿no? No les queda andar ahí. Dicen que perro no come perro, ¿no? Entonces, este, el problema ahí es de que te digo, vi un Toño Talláps gritando y haciendo sus panchos, cuando el señor, como era, cuando era director de los penales, ¿qué hacía? ¿Sí? No, no era director, era subsecretario, subsecretario de Redactación Social. ¿Sí? ¿Qué hacía? Porque yo hice dos, tres reportajes ahí en el penal de Atlachuloaya. Que hasta nos siguieron, ¿te acuerdas? Y no nos dejaban en paz. ¿Y qué crees? Que, bueno, tantas cosas que te dicen, tuvimos ahí una persona que denunció cómo lo maltrataron ahí en el penal, ¿sí? Que ni siquiera tenía orden de aprehensión del señor y lo metieron, bueno, bueno, ¿qué no hizo? ¿Sí? Ahora va y grita, o sea, con qué cara, o sea. Y va y grita porque le quitaron su, este, su, su carguito, ¿no? Ahí en el tribunal, ¿no? Lo removió, lo removió de consejero, representante. Pero no lo regresaron. Sí, sí, lo regresaron, pero tiene ese, ese encono y esa venganza política, ¿no? Dicen Mauricio que eran 10.553 personas en la marcha. Mira, yo los conté a ustedes tres y detrás de ustedes venían como 10.500. Falta los motociclistas, Mauricio. Porque sí, sí, sí eran muchos, la verdad. Y bueno. Yo me atrevo a señalar que yo creo que sí fueron más de los, de aquella marcha del 97, del 97, no sé si te acuerdas. Sí. Y fíjate que en aquella marcha, yo recuerdo que yo cubrí esa marcha y sí hubo acarreado y sí hubo, hubo camiones por parte, que mucho, mucha gente venía de Kofla en esa marcha. Sí, sí, sí. Yo le preguntaba precisamente a René Gonsen, que es más viejita que nosotros, ¿no? Entonces le digo, oye, yo no recuerdo muy bien, no es cierto. ¡Ay! Digo, yo no recuerdo muy bien cuántos eran. Pues es que como yo empecé a los 8 años en el 97, fíjense. No, no, o sea, y me dice, este, yo estuve en Inacía, cuando, en el 97, y dice, no, sí, era mucho menos, dice, en el 97 que ahorita. Sí. Sí, era menos gente, dice. Lo que pasa es que sí, se han lacerado, se han tocado fibras muy fuertes, muy profundas de la gente. ¿Estás pasando fotos? Es importante también saber y repetir, Luis, lo que dijimos nosotros en los días pasados, en este programa, no queremos, nosotros no queremos que se vaya a graco, no nos, como decía una compañera también en el Facebook, Lupita Flores, ¿no? Dice, no, no, yo no quiero que se vaya a graco, no quiero inestabilidad en mi estado. Nosotros igual. Que se vayan la gente que está fallando, es la que se tiene que ir. Entonces no queremos eso, sino que reaccionen, que les caiga el 20, que trabajen, pero que de verdad trabajen en beneficio, que no empiecen a hacer las corrupciones, a dejar a un lado, a ser insensibles. Ahorita tenemos el caso de la mano de un compañero, de Omar Maldonado. Exacto. Sí, uno, este, su hermano de él, un compañero periodista, está desaparecido. Se acercó con este señor, este, subsecretario, es subsecretario de gobierno. Javier Correa, ¿es Javier Correa? No, es este, ¿cómo se llama? ¿El papá pitufo? Se apellida Correa, no recuerdo su nombre. José Luis Correa Villanueva. José Luis Correa Villanueva. Te mandé unas fotos para que veas que son de 800, como decía Villalobos. ¿Y qué crees? No, lo mandó, lo que lo mandó, ¿no? Con otra persona. Con otra persona. Dice, ay, él es buena gente, él te va a ayudar. O sea. ¿Cómo que un subsecretario? Imagínate si le dice eso a un periodista, nosotros que tenemos, pues de alguna manera, una cercanía. Acercamiento más. Cercanía. Sí, sí. Imagínate a un agente de la sociedad. No, o sea, están perdidos, están perdidos. ¿Por qué te digo? Quiero aclarar aquí en este medio que no estamos ni a favor ni en contra que se vaya a Graco. Estamos a favor de la imparcialidad. Sí, aquí nosotros somos comunicólogos, nosotros damos a conocer lo que la gente expresa. Ni nos vendemos ni somos paleros. Simplemente ni deseamos el mar a nadie ni el bien. Simplemente que las cosas sean como tienen que ser. ¿Sí? De acuerdo a la justicia. De acuerdo a la conveniencia política de Morelos. Si a Morelos le conviene que se vaya a Graco, es asunto de la gente. Si Morelos quiere que se quede Graco, es asunto de la gente. Pero nunca vamos a, nada más vamos a hacer las cosas como son, no vamos a, como muchos paleros.